La producción nos dice que tenemos un video del ministro de defensa sobre esto de los incendios. A ver si lo podemos poner entonces producción. Tenemos un videíto entonces. Un 95% están controlados. El gran trabajo que realizan nuestras fuerzas armadas es fundamental porque a través del comando que tenemos de reacción ante eventos adversos está organizado en todo el país y lo que hacen nuestros bomberos voluntarios y todo nuestro contingente está siempre en cada poco de calor. Ahí se suman las comunidades que hay que reconocer, el trabajo de las alcaldías y también gobernaciones que hacen el trabajo y se ha logrado sofocar. Lo cierto es que este año los incendios se han extendido un poco más del tiempo porque las lluvias han tardado, pero los últimos días también las lluvias han ayudado a sofocar los incendios y esto ante todo porque se atrasaron las lluvias. El fenómeno que viene de la atrasura de las lluvias tiene que ver con que en varias regiones también es decir, hay un fenómeno que se da por el tema de la sequía. La sequía que se ha presentado en más de algo de 140 municipios, algo más de 140 municipios es la preocupación que hemos recibido nosotros y todo se ha manifestado en que van a tener problemas particularmente con la producción y vamos a tener problemas con la alimentación. Para ello se ha preparado un plan de lucha contra la sequía que tenemos la responsabilidad fundamentalmente de aplicar este plan y que ya está en aplicación con 27 millones de bolivianos. Tenemos el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Desarrollo Liberal y Tiedras, el Ministerio de Defensa y ahí también se pliegan los otros ministerios como Planificación y también como Economía y Finanzas. En ese entendido, yo quiero decirles, así como tenemos los fenómenos de los incendios que ahora han bajado, también vamos a probablemente sentir el fenómeno de la sequía. Ahí está entonces confirmando el Ministro de Defensa Edmundo Novillo del control del fuego en Irupana Coripata y la asunta. Hacemos una pausita.